Pues ya está, con Sol y Molero, como gerente de Colival, hoy una experiencia nueva, ¿no?, el venir aquí a probar el aceite. La verdad es que es una experiencia nueva, catamos otra vez los aceites batlenveros, los primeros de campaña, pero en un ámbito completamente distinto, al aire libre y en el entorno del Cerro de las Cabezas, en el yacimiento íbero, que está muy identificado con nuestro aceite, ya que los íberos en su época hicieron los primeros molinos, los primeros empiedros que hoy se atornan los museos, pues yacían de los yacimientos y los aceites ya ellos los trabajaban, las mujeres trabajaban lo que era el ama de casa y el hombre se iba a la recolección de la aceituna. Entonces hoy en el ámbito de aquí de yacimiento nos une nuestra labor de la cultura de aceite de oliva virgen extra. ¿Qué fue primero, el vino o el aceite aquí? Lo hemos estado discutiendo en el vino y en el aceite, pero vamos, yo pienso que el aceite es de los mucho más antepasados que el vino, pero sin embargo hay versiones que dicen lo contrario, yo no lo sé todavía. No estábamos en el seno de entonces. Bueno, y participación y cómo va a ir desarrollándonos esta cata. Sí, bueno, desde el primer día estaba el foro cerrado, vamos a hacer una presentación de lo que es la cooperativa, de lo que hacemos y después vamos a catar las cuatro variedades de baldembero y hay por ahí una trampa para ver si los catadores la saben diferenciar. Entonces, pues una cata más o menos como siempre hacemos. ¿Qué características tienen estos aceites nuevos? Bueno, los aceites que hacemos en noviembre son diferentes a la marca Sierra Prieta, son aceites que su potencia en lo que es el tema del olor y el sabor, saben a lo que son las frutas, la lleva recién cortada, aunque estos aceites ya son maduros, están hechos en octubre, estamos en agosto y en octubre ya de esta campaña empezaremos ya a hacer los nuevos aceites. Entonces, claro, son aceites diferentes, aunque ya lo que es el tema del olor y el sabor, pues han mermado su potencia. ¿La participación? Bueno, está el foro completo, total. ¿De qué edad? ¿Cuánto? 40 personas. El primer día ya está, vamos, el foro ya estaba completo, porque mucha gente nos ha llamado a la cooperativa, pero nosotros como nos lo organizamos, se supone que después haremos otra cata más, porque como se ha quedado tanta gente afuera, haremos otra cata más. ¿Aquí en el mismo sitio? Sí, en el mismo sitio, o en el interior, pero vamos, relacionado con el cerro de aquí, el cerro de las cabezas. Gracias. Nada, vosotros. Gracias.